Buenas noches a todos, la verdad me siento muy feliz de que estén aquí reunidos conmigo, que me estén acompañando en este día tan especial para mí. Les agradezco a todos porque me han visto crecer, me han visto triunfar y las veces que me he caído, ustedes siempre han estado para motivarme y ayudarme a levantar. Entonces, bueno, unas palabras para mi mamá. Pues, la verdad es que ya no te va a hacer enojar, mami, porque, no, no, este, pues, quiero agradecerte porque siempre has estado conmigo, aunque sea que me regañes y a veces te pongas, ajá, ya sabes, ¿no? Este, pues, te agradezco porque me has estado ahí consecuentando varias cosas y, pues, me has ayudado a vivir mi sueño. La verdad no tenía como que un discurso planeado, pero este va a salir de mí. Y, pues, muchas gracias por ser mi mamá, que es la mejor mami del mundo. ¡Chau! Y, bueno, a mi abuelita Rosalba, que ya se sienta acá, aquí, pose, pose, pose mamita, pose. Este es mi segunda mamá. Sí, este, pues, también darle las gracias porque ella me cuidó desde que yo estaba pequeña. Pues, sí, ¿no? Es mi segunda mamá. Siempre ha estado conmigo y, pues, le doy las gracias porque, de alguna u otra manera, usted es la que me ha estado apoyando en todo y sé que puedo contar con usted y contarle mis secretos a usted, nada más, no a mi mamá, porque, sí. Y que usted, y que usted siempre va a estar ahí. Entonces, muchas gracias a usted. ¿Desde? Pues, desde siempre. Entonces, también gracias por formar parte de mi vida y a mis madrinas, a mis padrinas, a mis tías. ¿Qué les puedo decir a mis tías? O sea, sí me han regañado. Muchas veces. Y ya se está enojando mi tía porque sabe que voy a decir, ¿no? Pero de todos modos. Este, pues, muchas gracias a ti también porque, pues, también ustedes me han estado apoyando, han estado para mí siempre que lo he necesitado. Y a base de regaños, sí, sé que me porto muy mal a veces, pero sé que siempre voy a contar con ustedes para lo que lo necesite porque son parte de mi vida, parte de mi corazón, parte de mi ser. Y, pues, muchísimas gracias a todas mis tías y también a mi tía Griselda también porque, pues, ella, como quiera siempre, también estábamos contigo y también estábamos consecuentándome. Entonces, también la quiero con todo mi corazón y a toda mi familia en específico y a mis amistades. Entonces, muchas gracias por formar parte de mi vida. Fuertes aplausos, que se escuche. Fuertes aplausos. Voy a pedir que nos permitan un momentito ya que nuestro equipo de trabajo nos va a apoyar con la limpieza de pista. Si nos recorremos un poquito para que nuestro equipo de trabajo nos apoye con la limpieza de pista en cabina de música de fondo. ¡Suscríbete al canal!